Calzados Junior, maestros del calzado, 50 años. Para hablar de Calzados Junior hay que hablar de tradición. Inevitablemente se nos vienen a la cabeza trompos, currufíos y perinolas, papagayos en el cielo y trueque de bolondronas. Cerramos los ojos y vemos niños sanos, corriendo. Y la frase, claro, yo los usé, se nos sale de la boca. Calzados Junior es un zapato hecho a mano con cariño para el niño y para los hijos de uno. Las palabras constancia, responsabilidad y tesón son ineludibles. Forman parte de lo que somos y de ellas dan fe nuestros 50 años en el mercado. Estoy desde muy muchacho acá, desde los 14 años. Para mí ha sido todo mi vida. Ya uno lo que hacía es dirigir y mantener la forma de producción en la empresa. En una tierra bendita por el carisma y la alegría, nos enorgullece afirmar con certeza que hemos acompañado a millones de venezolanos en sus primeros pasos. Era un apartamento tipo estudio que tenía como, no sé, 40 metros, 50 metros. Y bueno, y así se empezó. Y después a los dos años se cambió de local. Siempre con la idea de expandirnos, bueno, pensamos fabricar nuestro propio edificio y por eso que estamos aquí en Palo Verde. Desde nuestra sede en Caracas, somos fuente de 200 empleos directos, con la satisfacción de contar en nuestro equipo con verdaderos maestros del calzado, expertos en el arte de brindarle bienestar a los pies de los más pequeños de la casa. Lo necesario para ser maestro del calzado, ante todo, es la dedicación. La dedicación, la constancia, el rigor. Obviamente apoyado por muchos otros factores, entre los cuales, por supuesto, el cariño que tienes que tener así a lo que haces, la voluntad de hacerlo, las ganas, o la necesidad de aprender a hacer lo que estás haciendo y creer que lo que haces debe ser bien hecho, tener mística para hacer las cosas lo mejor que puedas. Honorables trabajadores que en algunos casos superan los 45 años de servicio en la empresa. Leales conocedores de un secreto que ha sido inigualable durante décadas. Tuve la ventaja de hacer un poco de todo en la fábrica, o sea, de llegar desde el corte del calzado hasta ver la costura, hasta la montura de los zapatos, hasta la limpieza, hasta el embalaje, hasta el despacho, hasta manejar un camión para ir a entregar los zapatos a los clientes. De forma tal que me permitió esa situación conocer todas las etapas del zapato para saber cómo se hacía y de dónde salía hasta dónde llegaba. Con un portafolio de alrededor de 600 modelos, en combinaciones que se traducen en aproximadamente 2.000 presentaciones, hemos producido más de 15 millones de pares de zapatos a lo largo de nuestra historia. Siempre hemos querido que los niños estén bien, estamos aquí para compartir los 50 años con ellos. Vinimos a hacer una donación a los niños aquí, para traerles unas actividades, para que pasen un buen rato, para que tratar de alegrarles un poco el día, y bueno, reafirmarles que estamos presentes, que estamos aquí y que seguimos aquí trabajando por Venezuela. Para seguir hablando de nosotros, primero debemos dar gracias y honrar el esfuerzo de quienes durante generaciones han formado parte de la familia Calzados Junior. Nos llena de mucho placer y de mucha alegría que ustedes hayan podido visitarnos hoy, atraerles este día distinto a los niños, que por lo general a nosotros nos cuesta bastante sacarlos de paseo, porque es un grupo muy grande, pues ustedes han traído la fiesta a la casa. Empleados, clientes, proveedores, amigos todos de una casa que hoy por hoy está posicionada como una de las marcas más sólidas y representativas del país. ¡Cumpleaños feliz! ¡Nos escucha! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, San Julio! ¡Cumpleaños feliz! Lo difícil no es llegar arriba, sino mantenerse arriba. La idea mía es continuar este legado tal como te digo y dejárselo a mis hijos tal como mi padre me lo dejó a mí y esperemos que eso ocurra y pienso estar aquí hasta que Dios me lo permita. ¡Suscríbete al canal!